No vinieron a hablar conmigo, vinieron a hablar con la parte contable, pero bueno, como buen jeringa que soy, traté de participar de la reunión, o participé de la reunión. Estaba la psicota en pleno y había unos cuantos médicos más, haciendo reclamos que nosotros creemos que muchos de los reclamos que hicieron son justos y valederos, pero la frase de chica, ¿no? No alcanza para cubrir todas las necesidades, más con una situación económica que está viviendo el municipio, que no es de las mejores. Pero bueno, se pasó ese día, yo no sé si después habrá habido alguna reunión más, porque ahí perdí la brújula con el tema del comisario y con la entrevista que tenía en Buenos Aires. Se pasó un cuarto intermedio hasta este lunes. Yo creo que este lunes va a haber un nuevo diálogo y va a haber una nueva propuesta del departamento ejecutivo que realmente no ha estado con la parte contable y no sé qué es lo que... La relación es buena, yo he charlado con todos ellos, incluso con algunos que a lo mejor algunos no tenían trato, hemos animado esas perezas y con algún otro que no conocía, que realmente no conocía, los conocía ahí, ¿no? Gente joven, gente que tiene sus inquietudes, que tiene reclamos como todos los reclamos gremiales, que nosotros creemos que gran parte de los reclamos gremiales son justos, pero bueno, me parece que habrá que dialogar, habrá que llegar a algún punto en común para que podamos seguir trabajando en conjunto, más en una parte tan sensible como es el hospital. Espero que... Yo creo que el doctor Penuto y el doctor Roncayo están a la altura de los acontecimientos, son ellos, no es que le tire la pelota, pero son ellos los que tienen que manejar junto con la parte contable, tienen que manejar el barco, y nosotros tenemos una secretaria de Hacienda que es experta en administración de hospitales, que es Lizy Burgués, y la tenemos a la administradora que es Marita Gutiérrez, bueno, entre todos ellos tendrán que llegar a algún punto en común para que el hospital pueda seguir funcionando con sus errores y con sus aciertos, que mucho nos preocupa porque es muy difícil en el hospital, como hay temas que están pasando en este pueblo, es muy difícil en el hospital que la gente salga conforme, lo que sí yo lo he recorrido de punta a punta al hospital, y atención se le brinda, hay gente que está muy conforme y hay gente que no está conforme. Se hace lo humanamente posible, en muchos de los casos, en otros casos a lo mejor la gente, la demanda de la gente supera la actividad de la cantidad de médicos, fundamentalmente en una parte que es sensible, le charlábamos con Massa este tema también, el tema de pediatría, y pediatras no solamente faltan en Salto, sino faltan en toda la provincia de Buenos Aires, Massa me manifestaba lo mismo. Así que este es un tema que, bueno, yo supongo que entre el lunes y esta semana tendrá que definirse. Un tema que creo que es positivo para Salto, lo que estamos contentos son la perforación, la perforación de los dos pozos de agua, y tal vez ellos lleven la asada, la famosa cisterna, en el cual van a confluir todos los pozos de agua, con un caudal de agua muy importante para Salto. Muy esperado, por favor. Muy esperado y muy importante, fue una obra iniciada por el exintendente Brasca, y bueno, los pozos ya prácticamente te diría que está la geóloga trabajando, ya en los lugares destinados, que en este momento los tengo presentes, pero no puedo indicar con exactitud dónde están, pero está trabajando nuestra directora de servicios sanitarios, Andrea Álvarez, y nuestro secretario de Obras Públicas, Marcelo Colli, están trabajando en el tema. Como así también, te diría que como proyecto ya tenemos los 28 millones de pesos que ya vienen en luces, para Salto y para la localidad de Inesindar, esos 28 millones de pesos ya tenemos toda la diagramación para que se empiecen a colocar, empezando por la calle Mitre y la calle de Buenos Aires, pero dándole prioridad también a los distintos barrios. y de los 17 millones de pesos que piensa dar la provincia en asfalto, la primera parte, que es la parte que dijeron, esta parte sigue, contrátenla que es segura, que es el asfalto, es la primera parte, que serán 5 o 6 millones de pesos en obras, nosotros lo vamos a utilizar en asfalto, lo vamos a utilizar fundamentalmente, ya nos comprometimos con la localidad de Arroyo Dulce, para que se haga el bacheo necesario, que está muy venido a menos, el asfalto de Arroyo Dulce, y después hacer varias cuadras de asfalto en Salto, que me parece que son importantes. En GAM vamos a tratar ya, a partir del día lunes o martes, contratar una retroexcavadora, para que limpie todos los canales que sean necesarios, que son un peligro, porque van a caer 40 milímetros, y GAM corre peligro de inundarse, es decir que eso se está trabajando a full en GAM, y mucho nos preocupa, pero ya no lees y tomó los recaudos necesarios, para que esta semana podamos empezar con una retroexcavadora privada, porque realmente nosotros ya no contamos, está el cúmulo de trabajo que hay, que no contamos con la estructura necesaria. Y con respecto a los reclamos, que hemos visto ahí en Canal 6, unos cuantos reclamos, y es cierto, lo que pasa que le hemos dado en esto, nos va a le decirle al pueblo de Salto, que nos vamos a ocupar, por allá en la calle Salta y Buenos Aires, Mitre, perdón, Mitre y Buenos Aires, Mitre y Salta, vemos que hay una dejadez tremenda, hay una limpieza de agua, de agua estancada, y en otros lugares lo mismo, pozos a doquier, la cooperativa empieza un bacheo, que va a empezar sobre todo en la calle Polito Yrigoyen, y en la calle, en la Avenida Italia, va a empezar un bacheo, y después lo que pasa es que hemos llevado, le hemos dado prioridad al campo, que dentro de alrededor de 20 días va a empezar la cosecha, y... Es decir, que tú de todo el distrito, el tema lo hemos recepcionado, están aguardando la respuesta suya, en cuanto, y de las autoridades, obviamente con el mayor de los respetos, para ver cuándo le toca a cada lugar. Y la cosecha, estamos a full con las máquinas en el campo, el día viernes se terminó, de arreglar la última chondil, muy esperada desde el mes de noviembre, con, gracias a Dios, antes de ponerla en marcha, fue revisado el tanque de combustible, y para sorpresa de nosotros, sufrimos un sabotaje, porque había una cantidad de pasto importante, habían tirado dentro del tanque de, de Nasta, me parece que, el empleado municipal, que lo ha hecho con mucho odio, para que rompa el motor de esa máquina, que cuesta tanto trabajo arreglarla, me parece que está equivocado, es decir, que vienen los técnicos nuevamente el lunes, para limpiar el tanque de combustible, para que esa máquina, se pueda poner en marcha, una vez que habíamos logrado conseguir la computadora, si la poníamos en marcha, rompíamos el motor, y lo otro que si mucho nos preocupa, es la rotura de camino, hay una empresa en Salto, que ya nos hemos puesto de acuerdo, no voy a dar nombres, necesita esta empresa, el lunes tiene una reunión de consejo, pero nosotros pedimos el resarcimiento, de esos 11 kilómetros de camino, que han roto con un trator, podrían haberlo tratado de otra manera, nosotros sabemos que hay que darlo para el pueblo de Salto, pero le comuniqué a uno de los ingenieros a cargo, pero no de la manera, un camino recién anteado, recién trabajado, de distancia a la ley, el camino a Tacuari, de distancia a la ley, en adelante, lo rompieron de una manera, que da lástimo verlo, el camino, supongo que tendrán que poner las barbas en remojo, también, ellos y los productores agropecuarios, si quieren caminos arreglados, que, que traten en la medida de cuidarlo a los caminos, le decimos esto, no somos la Virgen María, sabemos que, que los caminos en 6, 7 años, no hubo arreglos de camino, sobre todo, hay gente que se queja de kilómetros, al fondo de kilómetros, que todavía no la hemos podido atender, pero, me parece que, si nosotros tratamos de cumplir, sabemos que en el pueblo estamos en falta, sabemos que hay calles del pueblo, que están en un estado desastroso, desastroso, pero bueno, las máquinas en este momento, estamos tratando de sacar, lo que nosotros consideramos, que es el nervio motor de salto, que es la producción agrícola, con una cosecha de soja, que creemos que es, muy importante para el distrito, estamos tratando de arreglar, la mayor cantidad de caminos posible, para que puedan sacar la cosecha, esta es la realidad, no es que la gente de campo, los productores agropecuarios, tengan la prioridad, pero, los productores agropecuarios, pagan una tasa bastante importante, de alrededor de 27 millones de pesos, o van a pagar una tasa, de alrededor de 27 millones de pesos, que creemos que, tienen la posibilidad también, de que, nosotros podamos cumplirle, como no se le cumplió antes.